Hola, hoy es el día del odontólogo. Estamos en el Congreso Internacional Medellín Health City y me encuentro con el Dr. Juan Diego. Doctor, démosle un abrazo fuerte, una felicitación especial a los odontólogos. Claro, muy bueno. Hoy era el día indicado para hablar en un congreso de odontología, más que hoy es el día del odontólogo. Quería felicitar a todos los colegas, a todos los que siguen este canal, que siempre cualquier ayuda en el gremio siempre nos va a actualizar y nos va a mantener como nuestros pacientes nos quieren ver, los mejores en nuestra área y de verdad, muchas felicitaciones a todos los colegas. Un saludo muy especial para todos los profesionales de odontología y especialmente para todos ellos que han dedicado toda su vida a trabajar en esta noble profesión. Ellos hacen magia, cambian las sonrisas de las personas, entonces felicitaciones a todo el gremio de odontólogos. Hola, ¿qué tal? Quería felicitar a todos los odontólogos del mundo en este día tan especial para ellos y agradecerles lo que hacen por todos nosotros, dado que nuestra boca es lo más importante para alimentarnos, de verdad. Para todos esos profesionales que día a día se bajan en todo este tema de la odontología, un abrazo grande. A todos muchas felicidades. Muchas felicitaciones a todo este grupo de trabajo, a todo este personal humano excelente con el que laboramos día a día. Quiero saludar a mi odontóloga Lina Jiménez en su día, muchas gracias. Todos los odontólogos de la Clínica Medellín, sede centro, felicitaciones a todos por su gran labor. Feliz día y que sigan haciendo una muy buena labor por la sonrisa de todos los que la necesitan. Un saludo a todos los odontólogos en su día y de verdad que es una linda labor. Felicitaciones a todos ustedes que probablemente en el sector salud han sido bastante relegados y no han sido considerados dentro de todo este concepto de salud, empezando desde la salud oral, que quizás el sistema ha sido injusto con ustedes, pero felicidades. Hola, aprende más y actualízate con Reporte Dental. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Nos vemos.